A días de que sea presentado como el director técnico del equipo de segunda división Dorados de Sinaloa, el astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona eloguió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y se declaró feliz de volver a México. Feliz por esta nueva oportunidad de trabajo, feliz de volver a la tierra que me vio campeón del mundo en México de 1986, escribió Maradona el viernes por la noche en su Instagram. En su camino a Culiacán, Sinaloa, situado en el noreste de México, la polémica figura de 57 años envió un gran saludo al pueblo mexicano y a su nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien sin dudas trabajará para darle felicidad a su gente. También hizo un llamado a los latinoamericanos, Latinoamérica debe estar unida y en paz, contra el imperialismo, que todos los días despliega sus armas para quedarse con todo, a costa del hambre de la gente. El fichaje del legendario futbolista, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, se anunció el jueves después de que fuera cesado el anterior entrenador, el mexicano Francisco Ramírez. El lunes será presentado como director técnico de los Dorados que ocupan actualmente el lugar número 13 de 15 participantes en la Liga de Ascenso Mexicano y han clasificado octavos de final en la Copa MX, donde compiten junto a equipos de la Primera División. La agenda exacta del arribo de Maradona a Culiacán no ha sido dado a conocer, pero medios de comunicación nacionales y usuarios de Twitter están difundiendo imágenes de él con pilotos y sobrecargos, aseguran que llegó a la Ciudad de México en las primeras horas de este sábado y que se espera que llegue a Culiacán pasado el mediodía. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver el video.